Estoy dedicándome a lo que es a mi mujer. Muy bien. Me caso en septiembre. ¡Qué bueno! ¿Dónde te casás? ¿Acá? ¿Acá? ¿Capital? Sí, acá en el registro de capital. Hago una pequeña fiesta acá y después, si Dios quiere, en diciembre le hago en Colombia una fiesta al lado de la Puebla. ¡Qué bueno! Es difícil, te iba a preguntar, ¿es un peso el apellido Menem? No, para mí es un orgullo. Depende de cómo lo lleve quién, cada uno. Yo soy una persona que puedo caminar en la calle tranquilamente, porque me conocen, saben cómo soy. Me manejé siempre con humildad, por ser un Menem o por esto, por lo otro, no me creo más que nadie. Para mí todos son iguales. Claro, pero yo digo por el tema de lo que hemos visto con lo que ha sucedido con diferentes personas. Bueno, nosotros conocemos a Zulemita, fue la primera, a Carlitos, después Antonella. Y siempre hay como algo, está como la tragedia también, muy asociada al nombre. No sé, yo no soy trágico, vengo zafando de pedos y varios. Bueno, pero tú y te ahí, ¿eh? Pero lo que le pasó a tu mamá. Sí, ¿eh? Lo que le pasó a tu mamá. Claro, mi mamá se suicidó. Entonces, para mí son cosas que pasaron en la vida y tampoco me voy a estar guiando por esas cosas. O sea, pero bueno. O sea, no tenés ese peso, ¿no? No, 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 no. Para nada. Yo hago mi camino, me abro mi camino y voy con esas cosas. Y salí adelante. ¿Qué edad tenías cuando tu mamá te dijo que eras hijo de Carlos? No, es que nací, es que tengo gusto de razón. Ah, siempre. Siempre lo vi a mi padre, de chiquito. Igual. Desde La Rioja, de cuando no fue gobernador, cuando fue, cuando... Claro, lo veías. Sí, sí, sí. Ah, claro. No se sabía públicamente, pero vos siempre tenías contacto. No se sabía públicamente, pero yo siempre estuve con mi viejo. Claro, me parece que la lucha fue por el apellido, más que nada, ¿no? Cuando tu mamá. Claro, porque antes había una ley que un presidente no podía tener hijos extermaniales y tenía que estar casado. Ahora sí puede, ahora no hay drama con él. Sí, ahora. ¿Era un papá cariñoso, él? ¿Era un papá cariñoso? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Un tipo muy humilde, muy tranquilo, muy cariñoso. Y aparte una historia de amor, la de tu mamá y tu papá. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Muy fuerte por el contexto, ¿no? De lo que pasaba. Claro, porque él cuando yo nací, él cayó preso en mi pueblo. Sí. Estaba preso y en esa época los militares medio que lo maltrataban. En Formosa. Sí, en Formosa, en las Lomitas, donde son así. Y el que manejaba el pueblo y la provincia siempre fue mi abuelo, que en paz descanse también. Y se enteran que estaba un hombre preso ahí, qué sé yo. Y a papá, mi papá me contaba, le decían, ¿tenés hambre? Sí. Y le agarraron el plato de comida y se lo tiraban en el piso, para que comas el piso. Y cuando decía, ¿tenés hambre? No, no, porque viste, no sabía qué responder. Y te dan unas patadas, me decían, para que comas a la fuerza. ¿Y por qué estuvo preso ahí tu papá? Era preso político. Preso político. Preso político. ¿Él ya había sido gobernador ya o no? No. Estaba metido en política, había sido gobernador, había terminado su mandato, entraba en la época de facto. Del proceso, claro. Y agarra a mi abuelo y va y lo saca de la cárcel. Mi abuelo manejaba el pueblo, por lo tanto, también manejaba la gendarmería. Mi abuelo era uno de los hombres de Perón. Lo saca y se lo llevo para cuidarlo en mi casa. Ahí se enamora de tu mamá. El error que se dio. El error de ese tío, vení cuidando tu abuelo. No sabía quién estaba metiendo en la casa de la nena, claro. Claro, y le agarro a la nena, bueno, acá estoy. Igual ellos vinieron a vivir un tiempo en Buenos Aires. Las caguitas de papá, hubieron cuatro intentos de volver, pero... ¿Y es cierta la historia que cuentan de que supuestamente medio que fue impuesta Zulema para el matrimonio? No, no, ni idea, porque aparte no puedo... Estaban separados ellos cuando él era gobernador. Yo no tuve que cubrir eso. Ah, contame. Y sí, igual para mí Zulema siempre estuvo enamorada de Carlos. Para mí siempre, yo que la seguí muy entre en esa época. Él también, pero era más picaflor. Para mí también él también de ella. Claro. Yo creo que él se enamoraba fuerte. Yo creo que la mamá de él también estaba enamorada. Sí, eso sí. Él las quería todas. De mi mamá, de mi mamá. No sé si a todas. Algunas las quiso más fuerte. No, no, porque de las que él estuvo enamorado intentó volver. Sí. Y siempre se las mandaba, entonces... ¿Y quién es la mamá de Cecilia? ¿La época de Cecilia vos lo frecuentabas? Sí, pero pasa que en esa época él... No estuvo enamorada Cecilia, no. Ella de él sí. No, pero él... A ver, lo quiero escuchar. No, eso no sé. Pero el tema es de... Ella no sé. No, es que no, no. Como él se casa, después se va a Anillaco a hacer la fiesta y después se va a Chile y ahí queda preso que no podía volver. Y ahí yo estaba acá y le digo, ¿cuándo venís? Esperame que ya me van a dejar volver, qué sé yo. Y me volví a Formosa. Le digo, no, yo no me quedo solo acá, esperándote que vuelva con tu noviecita, no, no. Lo que pasa es que en esa época... La quinta, ¿se acuerdan de Gostañán? Que era un gran amigo de tu papá. ¿Por qué digo que Cecilia Boloco tal vez se enamoró de todo lo... del proyecto? Pero digo, había que estar en esa quinta acompañándolo a un tipo que estaba pasando un momento súper difícil. El casamiento en Anillaco debe ser una de las cosas inolvidables de mi vida, de lo que fue la contra cara del casamiento. ¿Por qué? Ni ganas, no, gracias. El circo, era medio un show. Bueno, ya dijiste recién la noviecita de mi papá. No, es que no había onda tampoco en ella. Es más, hoy en día yo la respeto mucho, ojo. Ya mi hermano está grande, Máximo ya no es más un pibito. Y yo he tenido mis roces también con Cecilia. Incluso hemos comido juntos también porque papá me decía, haceme el aguante porque va a venir a comer y bueno. ¿En dónde? En Echeverría, en la casa. En la casa. Ah, hay imágenes. Máximo también iba ahí. Claro, iba Máximo, era chiquito y comíamos todo. ¿Y ahora tenés vínculo con Máximo? No estoy hablando, pero yo ya no tengo problemas, los rencores de antes. Pero tu papá tampoco fue un padre con Máximo. ¿Eh? Un padre abandónico. No, pasa que papá también lo agarró grande. El tema era que la situación no hubiese sido que era más fácil que él venga siempre, a que papá viaje siempre, porque papá cada viaje tenía que pedir permiso a salir al país. Pasa que también dicen que viajaba mucho ella con el nene. Sí, venía mucho para acá, pero a veces no nos enterábamos. Sí, venía mucho. El tema es que a veces ni papá se enteraba. A veces venía... Le caía de sopetón. No, ni le caía, a veces venía... Ah, no venía, no pasaba. Ah, no lo iba a ver. No pasaba. No pasaba.